Hoy me encontré en el lugar que siempre soñé Será tal vez que me atrapó tu forma de ser Hoy me ganan la locura, estoy a tus pies Si me preguntas de que me enamoré De las noches, de los días, de los golpes, del tequila Que no duelen más y el frío con él Que tus ojos me ven Solo fue cuestión de tiempo Y no pude desprenderme de tu piel Y aunque a veces tengo miedo He cruzado el mundo entero Dejando atrás cada recuerdo Extraño el tono de su voz Pero ya es tuyo mi corazón Y es hoy aquí, con nada que perder Si me preguntas, tampoco quiero volver Solo fue cuestión de un beso Y no pude desprenderme de tu piel Y aunque a veces tengo miedo He cruzado el mundo entero Dejando atrás cada recuerdo Extraño el tono de su voz Pero ya es tuyo mi corazón Bravo Buenos días Bravo, bravo, bravo ¿Cómo estás, Santi? Bienvenido, Santi Marqués Adelante Adelante, amigo de tu casa Oye, bienvenido a nuestra mañana Bueno, muchísimas gracias Desde Uruguay para el mundo Oye, ¿cuánto tiempo tienes aquí en México? Bueno, en México van a ser tres años en febrero Así que la verdad que es un No tanto tiempo como para acostumbrarme a Picante Pero lo suficiente como para ya adaptarme un poco a la cultura Te tocó por aquí ya padecer la cuarentena Estos estragos del COVID-19 ¿Cómo ha sido para ti como artista Justamente llevar la carrera Componer todo en cuarentena? Bueno, fue un poco difícil al principio Por el hecho de que, bueno De que en realidad uno estaba acostumbrado A la dinámica de los shows en vivo Pero creo que fue una buena etapa para componer, ¿no? O sea, fue un momento muy introspectivo Uno está consigo mismo Bastante tiempo, bastantes horas al día Entonces estaba bueno para componer Y lo aproveché para eso Oigan, siempre me ha gustado preguntar A los artistas, músicos, compositores extranjeros ¿A quién admiran de la música mexicana? En tu caso, ¿a quién admirabas aquí de nuestro país? Mirá, yo tengo el recuerdo que siempre en Uruguay Digamos, la música que más sonaba mexicana Era de maná y de molotov Entonces, como que Oye, pues opuestos, totalmente Sí, totalmente opuestos Era para los dos bandos, digamos, ¿no? Oye, ¿cuánto llevas aquí en Ciudad de México? En Ciudad de México, dos años y medio Dos años, ¿y qué tal? ¿Te gusta la ciudad? Me encanta Me encanta Sí, sí, sí De dos años y medio ya tienes que irle a algún equipo de fútbol de México, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Sí, en realidad Es Peñarol, seguramente Soy de Peñarol, seguro ¡Ah, dale! Y bueno, como buen hincha de Peñarol Apoyando a, digamos, a Cebollita Rodríguez A Cabecita Rodríguez El Cruz Azul Exactamente El Cruz Azul Ya vieron Ya sabía Habían match ¿Y qué están las mexicanas? Hubo match aquí Muy guapas, la verdad Sí, sí Pues mira, Marianita está soltera Podrían ahí Podrías inspirarte en algo para cantar Oye, próximas presentaciones ¿Vas a estar a través de Zoom o estas plataformas ahora nuevas presentándote? No, en realidad ahora todo lo que queda durante este año va a ser todo digital Me quedan tres lanzamientos de sencillos La semana pasada lancé esta canción, se llama Cuestión de un Beso Que es una canción que dediqué a México Y bueno, vamos a estar promocionando durante este mes Hasta, digamos, hasta noviembre vamos a estar promocionando esta canción Y después, en lo que queda del año, van a ser puros sencillos En vivo recién a partir de febrero ¿Y con quién te encantaría hacer una colaboración aquí en nuestro país? ¿Te gustaría hacer un poquito de música urbana? Ya ves que ahorita las colaboraciones se están juntando A lo mejor tú en tu estilo y el urbano también ¿Hacer esta función no te interesaría? Hazte más para adelante Sí, pero... ¿Te vas a un humildad? Y quiero que vean tu rostro o el heraldo En realidad, mirá, no me animaría a ser urbano Porque creo que no soy el estilo urbano Exactamente, hago más pop Pero bueno, colaboración con cualquier artista mexicano que quiera participar Hice una colaboración con Iwana, el baterista Elefante Lanzamos un sencillo en el mes de marzo Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy padre Como dicen aquí Me encantaría poder hacer alguna otra colaboración Pues qué maravilla, Miquel Osani Oye, el mensaje para la gente donde podemos seguirte Las redes sociales, canal de YouTube Este, teléfono Nos piden aquí en el What ¿Verdad? Teléfono entre todos Bueno, me pueden encontrar como Santi Márquez Music en Instagram En Facebook como Santi Márquez Santi Márquez Music en YouTube Y Santi Márquez en todas las plataformas digitales Santi Márquez.com Y lo que se le venga agregando Santi, pues qué gusto que estés aquí con nosotros Este, por favor, que la gente, obviamente, estarle pendiente de todo lo que quieras hacer Y ahí te auguramos mucho éxito aquí en México Sí, muy bueno Muchísimas gracias por el espacio, de verdad Y recordar la importancia de la música en lo que fue la pandemia Fue un remanso para muchos de nosotros, las composiciones Y ojalá podamos disfrutar más de tu trabajo Siempre bienvenido a nuestra mañana Bienvenido Muchas gracias ¡Bravo, Santi Márquez! Oigan, y ya esto está llegando a su final por hoy Por hoy Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana En punto de las 7 Ya están listos nuestros amigos de aquí contigo ¿Cómo están, chicos? ¡Ya! ¡Hola, chicos! ¡Qué buenos días, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!